Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Tiene el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Los defensas hacen su trabajo y alejan del peligro. La pelota salió y es aquelateral. Federico Lertora. Joaquín. Joaquín. Beltrán. Vega. Beltrán. El balón va hacia delante. No irán más lejos. Topan con pared. Joaquín. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Ninguno de los dos equipos ha sido, lo que se puede decir, muy aventurero. Es un planteamiento de Juan. ¡La hace! Con buen esfuerzo, pero no gasté. Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a porquería. Le da su margen y acaba rematando a gol. Alan. Alan. Le envía larga. Eliminados gracias a una contundente defensa. Intenta filtrar. La recupera. La recupera. Kevin. Pues sí, seguimos con el 0 a 0. Kevin. Federico Lertora. Kevin. Se emplea a fondo en el costado. Ahí cazó al jugador. Eso es un tiro libre. Díaz. Vaya vuelo. Ya la tira de nuevo. Lo intentó solo, pero sin éxito. ¡Vaya vuelo! Beltrán. Tiene un largo trazo hacia adelante. Díaz. Rodríguez. Beltrán. Un pase fuerte hacia adelante. Ya se ha jugado media hora. Pega. Ahí está imponiendo su físico. Y ganó la posición del balón. Kevin. Encantadora, maravillosa. Su permanezca en posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Rodríguez. La maneja en largo. Esta fluga. Joaquín. El ángel logra meter un manotazo fantástico. Inicia una carrera por la banda izquierda. La ha recuperado. Flores. Flores. Abre la jugada completamente. Busca colarla. Buena pared. La cruza del medio. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. El centro fue para el defensa que despejó a córner. El centro fue para el defensa que despejó a córner. El centro fue para el defensa que despejó a córner. Y el centro fue para el defensa que despejó a córner. Y el centro fue para el defensa que despejó a córner. Voltea y va hacia atrás. Rodríguez. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Qué habilidad. Este muchacho de dónde salió. Y ese es el primer gol de este partido. ¡Ventaja de uno! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad. Parecían asustados, no tenían iniciativa, sobre todo la parte de arriba. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. ¡Inicia el segundo tiempo! ¡45 minutos para darle la vuelta a la tortilla! ¡Díaz! ¡La recupera! ¡Flores! ¡Alan! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Ahí está el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Rodríguez! ¡Balón largo por arriba! ¡Alan! ¡Se escapa! ¡Flores! ¡La mueve a su derecha! ¡Están buscando penetrar! ¡La juega a la derecha! ¡Beltrán! ¡Flores! ¡Busca un compañero! ¡Lo intentaron, pero salieron con las manos vacías! ¡Qué buena salida! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡Venga! 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 ¡Le pega desde ahí! ¿A dónde le pegó este muchacho? Es obvio que creyó tener una oportunidad. Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. Federico Lertora. Rodríguez. ¡Kevin! ¡Joaquín! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Lonca Saldes, terrible! Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás Rodríguez Dispara largo Aquí hay una posibilidad El balonista en las redes Es un golazo Cada vez lo hacen Más y mejor Lo hace ver tan fácil Como un dejo de sencillez Puso muy bien el mantener la calma El portero no se la puso tan fácil El equipo se ve muy cómodo en la cancha Todo bien hasta ahorita El equipo tiene el sartén por el mango Flores Y ahí va una pelota larga Y ahí termina todo Joaquín La patea hacia adelante Beltrán Buena jugada por la banda izquierda A ver si logran capitalizarla Muestra piernas Pero al final Nada de éxito La alternativa Ahora pasa para ellos Y ahí va una pelota larga ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Pega Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Un pase fuerte hacia adelante ¡Qué lindo espectáculo de pases! Beltrán El equipo levanta muros Por toda la cancha Despeja apenas con las suyas Rodríguez Y devuelven la pelota al centro Va al flanco del adversario La pelota salió Y es aquilateral Centro al área Eso es posición inadecuada En esta ocasión levantaron la bandera Alán Pega Dispara desde aquí Y suena el silbato El partido ha terminado Perder nunca agrada Pero creo que pueden estar orgullosos Jugaron magníficamente al fútbol Lo que agradecieron sus seguidores Aplaudiéndolos Y animándolos en el estadio Perder en casa Es algo difícil de asimilar Sin lugar a dudas El tener sus fanáticos a favor Y sus porras Los complicaron Más que los ayudaron Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol Gracias por sus comentarios Doctor García Feliz de compartir contigo Mi Cristian Qu雏 El Apóstol El Gracias.